Esta tarde me puse a pensar en qué podía decirles para que les llegara al corazón, no solamente a ustedes, sino a quienes nos están viendo en este momento. Y decidí ponerme a escribir. Y esto que les quiero leer en este minuto, para mí es muy importante que lo escuches. Todos sabemos que en este momento, en la ciudad de Lima, en Perú, los presidentes de toda Europa, junto a todos los presidentes de los países de América Latina y del Caribe, celebran un encuentro inédito para todos los pueblos que esperan mucho. Aprovechamos esta ocasión y esta coincidencia para cambiar la historia. Que escuchen nuestro grito de esperanza y que sepan que nos guía la determinación de no aflojar nunca más en la defensa de nuestra causa con la niñez latinoamericana. Se terminó para siempre la indulgencia. No va más la justificación. No se aceptará la mínima modorra de nuestros gobernantes. Y empezando por nosotros mismos, señores gobernantes, señores presidentes que están allá en Perú reunidos. Esta ocasión es su ocasión de hacer mejor las cosas. Tienen la oportunidad de dar nacimiento a un verdadero pacto por la niñez latinoamericana. Si son capaces de actuar a la altura de las esperanzas que los pueblos hemos depositado en ustedes, entonces sepan que podrán contar con nosotros. No vamos a conformarnos con menos. Y ojalá ustedes, presidente, tampoco se conformen con menos. Amén. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar. No era raro verla en el jardín, corriendo atrás de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz. Y era una buena idea, cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Que le comprehensive sea fácil, la novela. La novela se ubicó en la televisión, la novela se a mí. Y las peleas, terminarla siempre en el sillón. Me va a extrañar, despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir. Me va a extrañar, a suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar, y sentirá, que va la vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Y al mediodía era una aventura en la cocina, se divertía con mi insucurrencia y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea, y era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar, a despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir. Me va a extrañar, a suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Y sentirá, que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar, que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar, y sentirá, que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Cuando el día llegue a sufrir, cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar, me va a extrañar. Me va a extrañar, y sentirá, que no hay que vivir así. Me va a extrañar, y sentirá, que no habrá vida después de mí. Te voy a ir a Señor, y sentirá.